Hola que va a todos, soy Espíritu Santo de Treve y seguimos en acción en la rosquilla Petaluna Tengo un problema que ha perdido dos de estabilidad, pero si nos vamos aquí por ejemplo Vemos que la estabilidad aunque esté en negativo es debido a la hambruna sustrita Entonces lo podemos recuperar, ¿vale? El objetivo de hoy es abrir esto, pero me pide electrónicos que no tenemos ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues en principio vamos a irnos y vamos a ver el sistema solar A ver cómo está ahora Y vamos a dar al play Vale, repara la Tikin, vale Repone que reparemos la Tikin, ¿cómo se repara? Vamos aquí y activamos lo de la cruza, que repara, ¿vale? Aquí, ¿qué me cuenta? Vamos a decir, como habrás visto, la luna se ha partido La televisión es consciente de ello Y ya corren varios rumores por la estación Vas a tener que emitir un comienzo oficial Y voy a emitir la verdad ¿Dolo tiene muchos enemigos? ¿Es culpa nuestra o es el destino de la humanidad? Vamos a decir que es culpa nuestra Esperación tocha de menos 5, pero bueno, no pasa nada Compromete enviar una inspección a la tierra Vale, a la administración La tripulación está haciendo muchas preguntas sobre el estado de la tierra Bueno, pues nada, vamos para allá, ya está Esto es fácil, tenemos que coger y irnos aquí Enviar, por ejemplo, vamos a enviar a la tierra o enviar de aquí Vamos a enviar primero a la tierra, tío Y así me lo quito de encima Tengo que hacer el lanzador de sondas Vale, eso sí que lo podemos hacer En principio, espacio, lanzador de sondas Vamos a seguir esta línea, que para eso lo hemos hecho así La nave ha llegado a la tierra Vale, y pone No se ha recibido ninguna señal proveniente de la tierra Los océanos se han evaporado de la temperatura Superficia ha aumentado notablemente Desde la última vez que Tikkin estuvo en órbita Las lecturas atmosféricas han captado fuertes tormentas de polvo Y altos niveles de dióxido de carbono Radiación y microplásticos El planeta azul jamás volverá a ser digno de su nombre Vale, si vemos aquí, vemos que aquello Ha pegado un petardazo ahí En el borde de Francia, ¿vale? Y España se ha liberado, no es la que haya ninguna hostia Italia tampoco, pero bueno Mira, la ONU Vale, pues creo que esto podemos hacer las tres Vamos a investigar el cuartel general de Dolors Para empezar, ¿por qué no? Y mientras vamos a ver aquí Porque vamos a ver Tenemos electricidad de sobra Tenemos más 41 Podemos acabar esto Esto realmente se acaba No tengo muchos recursos Así que vamos justillos Vale, la nave científica ha acabado Mira, 45 de 100 y 225 de... De... ¿Cómo se llama esto? De... de aleaciones, ¿vale? Vamos a investigar la ubicación personal Y yo a este tío le voy a decir Esto así Vale Y esto... Bueno, vamos a poner Esto como mínimo Esto así Esto así y esto así ¿Por qué? Porque significa que primero Quiero que me recoja Los polímeros Y esto Esto lo vamos a bajar un poco Como principal Estos recursos que son los más importantes Después ya Las aleaciones Y después ya el resto, ¿vale? El tío ahora viene aquí Con 30 de aleación Que me parece perfecto Porque no tengo ni una Vale, 10 ciclos de comida Así que... Paf Nos hemos quitado al menos 3 Y ahora tenemos más 2 de felicidad Perfecto Vale, esto ya está acabado Vamos a decir que me vaya haciendo A saco las... Sondas Y esto se me ha quedado bugeado aquí ¿Hola? ¿What? ¿Pero qué cojones? Se me ha quedado bugeado aquí esto En serio Voy a tocar cargar la partida Ah, vale Ha desaparecido Menos mal Por un momento me ha acojonado 45 más de ciencia 121 más Y nueve de componentes Vale Y ahora explorar el mundo En busca de experimentes Perfecto Vale, ¿por qué quiero que... O por qué me interesa más Que esto Valle car... Eh... Cargue los componentes? Porque cuando tengamos La pieza de electrónica Porque con eso Podremos desbloquear esto Que es lo que quiero hacer ahora Vamos a ver si para el siguiente viajo Viaje me lo hace Viajo Vamos a ver si me acaba la sonda Vale, ya tenemos ahí una sonda Perfecto Vamos a buscar depósito de hierro Vale Pues esto es fácil Miras así Y según por donde te muevas El hierro Me dice hierro El carbono El silicio El hidrógeno Hielo Y todo Vale Ahora me está pidiendo Que busque algo con mucho hierro Mira aquí hay un montón de hierro Aquí hay un montón de hierro Y hay algo más aquí Pero no sé lo que es No sé lo que hay aquí ¿Veis? Eso de ciencia Aquí Aquí seguramente hay un planeta ¿Vale? Pero como ahora me pido Lo del hierro Vamos a tirar al hierro aquí Por ejemplo Y ya está Vale Esto significa que aquí Voy a tener que venirme Y hacer una nave minera ¿Vale? Vale Y como ya tenemos Cosa que no he hecho Es hacer un depósito ¿Vale? Para ponerle Piezas de electrónica Perfecto Y ahora va a ser Hora ya de desbloquear esto Anulamos los cierres Y perfecto Ya tenemos el depósito de hierro Construye una nave minera Darle de comer a dos mil trabajadores Y completa el evento tierra ¿Vale? Estamos haciéndolo Podemos darle caña Ahora si das cuenta Me está mandando el hierro Me está mandando la comida Me está mandando todos Los trabajadores Y todo ¿Vale? Perfecto Vale Ya tenemos la nave minera Ahora vamos aquí Y le decimos Que lo primero es esto Secundario Secundario Terciario Y terciario ¿Vale? Coméntame El nuevo sector El nuevo sector ha sido desbloqueado Este es un momento histórico Para todos Matías a la bonificación De confianza Perfecto Vamos a ver Porque creo que ha acabado 0,4 ¿Vale? Vamos a darle al play Y ahora que pasa Ahora tenemos esto Que es el nuevo sector Que también había materiales de construcción Y este es el sector que teníamos ¿Qué vamos a hacer? En principio Vamos a hacer una carretera Así En línea recta Y quiero mandarla hasta aquí Quiero que me cojan esto Y vamos a tirar una carretera También así ¿Vale? Perfecto ¿Por qué? Os comento Porque voy a hacer aquí El taller Y me gustaría hacer aquí esto Pero como no puedo Y aquí no puedo Lo tengo que hacer aquí Vale Vamos a hacer la caña El tío construye bastante rápido Así que cero problema Vale No sé por qué se va a tan hostia para allá Pero supongo que me vale Vamos a poner una aquí Una aquí Una aquí Y otra que venga hasta aquí Y después quiero que me haga otra Que sea hasta aquí ¿Vale? Ya puedes hacer la carretera así Así que perfecto No tengo prisa para que me acabe esto Vamos a ver el evento de la tierra Más aleación Más polímeros Y 45 de ciencia Perfecto Pues tú que has acabado Pillate toda la ciencia Perfecto Y ahora me dice Eh... Investiga la fábrica de hierro Vale Pues vamos a investigar La fábrica de hierro Y las baterías de categoría 1 Como secundario Son 90 de ciencia Pero bueno No pasa nada Vale Y yo ahora con las ondas que tengo Ahora sí que quiero ir a... Aquí había un montón de hierro antes ¿No? Mira Aquí hay un montón de hierro Pero bueno Vamos a ir a buscar los planetas Mira Aquí creo que hay un planeta Vale Vamos para allá Vamos a intentar descubrir Todo el planeta del sistema solar Que me parece lo más importante La verdad Vale ¿Qué me comentas? Prometo tener unidades de comida Relacionadas del Tordos Vale Perfecto ¿Qué vamos a hacer? La almacenada de comida La vamos a hacer... Aquí Y arreglado Vamos a darle caña a esto Perfecto Una de las ondas Ha comentado su escaneo Y hemos encontrado Mercurio Vale Vamos a mandar otra zona Si esto era Mercurio Vale Pues aquí está Marte Venus, ¿no? Esto será Venus Vale Vamos a mandar aquí a Venus Creo que es Venus Espero Vale Alimenta a tripulación Completa el evento Vale Extrae hierro ¿A qué me comentas? Aquí La revolución está comentando Los informes de la misión De la presión de la tierra Piensa que la pérdida de todos Sus seres queridos Ha venido de la moral Vale Menos uno permanente Por la pérdida de todos Y aquí es Busca y recoge 500 criocas Vale No me parece algo raro Así que bien Vale Aquí Quiero hacer esta carretera Por favor Vale Quiero eliminar esta carretera Porque me está dando un poco de asco Perfecto Esto tampoco lo quiero Esto tampoco lo quiero Y esto tampoco lo quiero Vale Vamos a dejar que me vaya haciendo esto Pero claro Yo tengo que venirme ya así o así Hacer una carretera así Hacer una carretera aquí Vamos a mandar Una carretera Vale Vamos a hacer lo que me ha pedido Que es la cantina Perfecto Población Cuatro cazas Y Me faltaría la zona médica También aquí Perfecto Obviamente no tengo recursos Pero lo bueno Es que podemos hacer así Y así Vamos a mandar otra Que venga aquí Y aquí Y así iremos recogiendo recursos ¿Vale? Podemos mandar otra así también Perfecto Y vamos a dejar que vaya haciendo lo que quiera el robotito Y cogiendo recursos Pillamos 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 ¿Vale? Esto está funcionando Sí Y ahora sí Tengo que hacer aquí otro Otro de estos seguros Vale Como tengo tantos recursos Me parece que sería buena idea Aprovechar y hacer el level 2 aquí Y el level 2 de los paneles solares Fijaos que es mola Porque son estos los que voy a añadir Y así ganamos ya 80 o 90 de electricidad Y me quito problemas ¿Vale? ¿Hemos recogido ya toda la ciencia? No, ¿verdad? Ahora quedan 22 por recoger Vale Voy a ir dejando que vaya haciendo esto Sin ningún problema Vale Ahora que tengo estos unidos ¿Vale? Lo que tengo que hacer es venirme aquí Y decir Comida Y comida En el sector 2 quiero un mínimo de 30 de comida ¿Vale? Por decirme algo Así que automáticamente Este Si lo he puesto bien Del sector 1 Va a mandar al sector 2 Comida ¿Lo ves? Que pone 0 E importar hasta 30 Perfecto Si lo ha recogido toda la ciencia Pues ahora vamos a hacer Que Bombilla vaya aquí Que es el otro evento Mira Aquí tengo un campo de asteroides también ¿Vale? Yo Ah, pues no era Venus Pensaba que era Venus Pero no Vale Aquí hay un planeta Este debía ser Marte Perfecto ¿Cómo va esto? ¿Va recogiéndome todo esto? A ver Mientras tenga recursos Lo va cogiendo Así que La nave científica Ha llegado Vamos a hacer Recoge los recursos restantes Nuestros sensores Han localizado La Urshanabi La nave está partida en 2 Y no emite ninguna señal Esta es la que Teníamos recursos La Urshanabi Tiene incrición por todas partes Quien ayude a Dolor Es enemigo de la humanidad Vale A ver Nos hemos cargado al planeta Si seamos sinceros Que tiene toda la razón del mundo Vale No va a zondar Hemos descubierto Mercurio Pero no hemos descubierto Venus Aquí un montón de hierro Porque A ver Esto es la Tierra Esto es Marte Y Venus tiene que estar por aquí Puede ser que esté aquí Vale Aquí hay hierro Pero Venus está aquí Debería estar aquí Venus No puedo pillar los dos a la vez No Vale Sin definir Vale Vámonos para allá Mercurio tengo Se ha bloqueado la fábrica de hierro Perfecto Y ahora estamos investigando La batería Me parece bien Vale Esto que vayan quitándome todos los recursos aquí Vale Vamos a ver Nos falta 42 de comida Bueno Pues está bien Podemos tirar ahora ¿Por qué no? Por Mercurio Que me va a dar 15 de 15 de recursos Mira aquí tenemos Marte Correcto Y la otra está yendo hacia aquí ¿No? Correcto Vale Vamos bien Vamos bien Me gusta Vale Escaneo Venus Correcto Mira ahí tenemos Venus Marte La Tierra ¿No? Mercurio Venus Tierra Marte Me faltaría buscar a Júpiter Mira aquí hay hierro Júpiter 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 Vale Voy a intentar descubrir todos los planetas Me parece bastante mejor La nave científica ha recogido toda la ciencia de Mercurio ¿Vale? Pues, Mercurio, Venus Y Marte, ¿no? Entiendo que sea lo suyo Vamos, quiero un planeta Papi, quiero un planeta Perfecto, siguiente órbita Sería esta de aquí Entendemos que aquí hay otra órbita, así que vamos para allá Como aquí tenemos 58 por minar Vale, aquí tenemos 223 Aún por minar, aquí tengo un campo de asteroides que no sé lo que hay Aquí tengo Venus, mandaré otra zona Para coger hierro, pero por ahora no es lo más importante Va, ahí tenemos Júpiter Júpiter no tiene nada, pues vaya Pensaba que iba a tener algo Se ha desbloqueado la energía de baterías, perfecto Ahora tengo baterías y... Fabrica de hierro y baterías, me parece perfecto Tendríamos que desbloquear, ahora sí, sí El centro de criogenesis ¿Cuánto tengo de ciencia? 81 Vale, vamos a hacer dos cosas, vamos a desbloquear primero Del laboratorio científico No tengo nada, necesito algo No puedo hacer nada, ¿no? Necesito llegar al level 3, 2 Vale, entonces nada Y todo esto, ¿podemos hacer algo? Nada, level 2, joder Vale, pues sí Vamos a irnos al centro de criogenesis Que esto es lo que me permite Lo que me va a permitir Descongelar los cubitos de hielo de los humanos Centro de... Y de aquí, ¿qué más me falta? Vale, entiendo que los homenajes y todo eso Pero ya hemos, por ejemplo Es que esto también me hace falta, pero no tanto Proporciona más uno de estabilidad en el sector Centro de vida alternativa, no está mal Y homenaje Proporciona más uno de estabilidad en el sector Las mejoras de árbol tecnológico Pueden incrementar esta bonificación Con una especialización en concreto Hostia, pues eso está bien Nada, pero iremos a... Yo qué sé, polímeros, por ejemplo Como segunda opción Y ya está Yo tengo los dos ahí Yo tengo fábrica Y mantenimiento La batería, ¿correcto? Me gustaría hacer una plus a Eva Y es verdad Vamos a hacer esto hasta aquí Y esto hasta aquí Vamos a tirar uno que venga por aquí Otro que venga así Y así Vamos a quitar esta carretera Y esta Vamos a hacer las plus a Eva Que me hace falta Y haremos ya esta carretera Que venga hasta aquí Y hasta aquí Que sería la buena, ¿vale? Entre comillas Vale, perfecto Ha llegado a Venus Vale, coméntame Eh... Renueva la línea de montaje ¿Vale? Desmanté la línea de montaje O abandona Voy a renovar la línea de montaje ¿Qué me va a dar? Porque entiendo que esto será Intentarán establecer la línea de montaje Para producir recursos refinados Pues me parece bien Eh... Los datos de la zona... Ups Los datos de la zona han revelado La presencia de una infraestructura Industrial y minera Bajo la experiencia de Venus Según la información del equipo Por probación La zona de la subterránea Consiste en una antigua infraestructura minera Acoplada a una enorme línea de montaje ¿Vale? Vamos a probar Como son 10 Me la juego No es mucho, ¿vale? Que por cierto Aquí tengo que recojar hierro, ¿no? Correcto, ¿sí? ¿Vale? ¿Y también tengo que recojar mano? Sí, vale En principio Me están acabando de hacer esto Vale Aquí en principio Puedo poner dos más Y las voy a poner, ¿vale? Vamos a poner Aquí otra de acero Esta de acero Y esta la vamos a pasar En su momento a componentes ¿Vale? ¿Por qué estoy haciendo esto Con toda mi felicidad del mundo? Porque estoy perdiendo mucho En infraestructura Vale, vamos aquí Vamos a ver Sondas Tenemos Júpiter Venus Aquí tiene que haber otro planeta Vamos a ver si lo encontramos Por aquí me dice Que hay un montón de hierro Pero aquí está el planeta ¿Vale? Vamos para allá Voy a intentar Es que, tío Me parece más interesante Tener todos los planetas localizados Y mientras pueda excavar hierro Vale Ya tenemos para descongelar cubitos Vale Una de las zonas Se ha completado Urano Y en principio ¿Qué más me faltaría ahora? Neptuno A ver Como tengo la Como en principio Tengo la órbita No, no, no Cancelar ¿Qué le da sin querer? Eh Lanzar No Que no, que no Que le da sin querer, tío En serio Que no No puedo cancelarla No, pues la he liado Pues nada Le he dado sin querer al botón, tío Hemos perdido la zona Vale Esto está produciéndome también Perfecto Vale Este lo vamos a poner Para que me recoja esto Perfecto Y ya podemos pillar todo esto En principio Ya está aquí acabo Vale Pues ahora ¿Qué vamos a hacer? La carretera esta Vamos a quitar Esta carretera 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 Y esta por ahora la dejaremos aquí 25 de 25 y 30 ¿Vale? Finalizar el protocolo Y ya está No Recursos que recoger 28 Y ya está No tengo Yo pensaba que me iba a dar algo No hay nada que mirar, ¿no? Solo humanos Bueno, hemos recuperado gente A ver Voy a leer esto Bueno Me jodo porque he perdido Una Sonda Era aquí Vale En un momento o otro Tengo que empezar a revivir gente ¿Vale? Porque me va a faltar producción Así que vamos a irnos aquí Población Lo de criogénesis Hay que buscar un sitio bonito Donde ponerlo A ver El problema que tenemos aquí Es que no quiero Vale Vamos a coger Y ya que estamos Vamos a decirle aquí Que en este sector 2 Puedes almacenar hasta 100 A tope, ¿vale? Y aquí vamos a decir Que quiero un mínimo De 50 Vale, vale, vale Pues ahora tengo que ver Dónde voy a poner Lo de la Lo de criogénesis Que ocupa Ocupa Por ejemplo Un espacio menos Ocupa un espacio menos aquí Y aquí un espacio más Ocupa 5, tío Es como que Es una forma rápida Y fácil de decir Que me está jodiendo bastante Vale, pues no Supongo que lo pondremos aquí Vale, pero claro Aparte de eso Necesito hacerle Esto Que aquí no queda bien La verdad Ahí tengo lo de la comida Porque está al lado Pero bueno Vale, vamos a hacer otro aquí Y ya está Un accidente Ala, reparamos esto Propietar reparar el edificio Reserva pequeña En un plazo de 10 ciclos Y mantener estado Óptimo durante 2 ciclos Vale Esto se puede hacer sin problema O sea que no No pasa nada Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Y no es coña Eh... Dos depósitos Y la fábrica de... Minera ¿Vale? ¿Dónde puedo hacer? ¿Puedo hacerla aquí? Uh A ver, si pongo aquí La fábrica de minera Me deja ahí un hueco de 3 Que puedo aprovechar Vale, vamos a hacer aquí La fábrica de minera Y ahora vamos a irnos aquí Y vamos a poner que Aleación Aquí quiero un mínimo de... 50 Y aquí un mínimo de... 30, ¿vale? Vamos a dejar esto también a 30 Si no Y... No me he quedado por recoger aquí Un montón más, ¿no? ¿Dónde está el transporte? Entiendo que ahora me está... Ah, me están cogiendo ahora mismo Los polímeros Vale Claro, pero si aquí tengo 100 de polímeros Bueno, da igual Lo puedes dejar aquí ¿Vale? Eh... Busca y recoge 500 criollos Alimenta a 1000 trabajadores Vale, aquí tenemos esto Podemos... Se ha desbloqueado una nueva tecnología Vamos a tirar a... Esto Una zona ha completado el cercaneo Se ha desbloqueado la tecnología de refinería La nave científica ha recogido Toda la ciencia de Venus Uh Vale Pues entonces ya se ha acabado con menos Vámonos... A Marte No, no, podríamos ir al campo de asteroides, ¿no? Ok, vamos a... A ver, tú Creo que había por aquí cerca hierro Vamos a ver Aquí hay algo ¿No? ¿Qué es esto? Aquí hay algo Vale No sé lo que es Pero iremos para allá Tú, bombilla 1 Te hemos quedado que te vas a Marte Vale Vale, no Vete al campo de asteroides, va Tú no vas a llegar aquí nunca, ¿verdad? Vale De comida ahora mismo tenemos para 200 O sea, que no estamos mal Aquí vamos a poner Esto por ahora Es que aquí justamente A ver Podríamos hacer esto así Vale, lo digo porque a lo mejor Si hago aquí Mira, aquí podría poner Una Dos Y queda bien tres, ¿vale? Vale, pues vamos a cancelar Construcción de aquí Aquí vamos a poner por ahora Las cápsulas de criosueños Y aquí... Bueno, por ahora dejaremos las cápsulas Pero las quitaremos de ahí, ¿vale? ¿Esto no lo he cancelado? Vale, perfecto Tráeme hierro o algo, tío No me voy a traer hierro nunca, ¿verdad? ¿Cómo vamos aquí? Me faltan cuatro Vale Aquí voy a poner que quiero esto Aquí voy a poner que quiero esto Aquí esto Aquí necesito Polímeros Y aquí voy a poner ya Que coja hierro ¿Cuánto hierro queda aquí? Veintiocho Vale Vale, aquí ya podemos quitar esto Y aquí tengo dos de hierro Esto, esto, eso Pondremos hierro Porque en principio Hasta que pueda construir En el otro sector esto Eh... Máximo Vale ¿Qué problema hay? Que hasta que no pueda construir Una dárcela Aquí No voy a poder Transportar hierro Entonces tendrá que venir aquí Y de aquí ir allí ¿Vale? Vamos a ver esto que está haciendo Recogiendo recursos Vale, perfecto ¿Ha llegado a Marte? No, ha llegado aquí Ah, sí Investiga el núcleo principal De la estructura Investiga el muelle de carga Inspecciona la densa zona de escombros En principio Hemos consultado Y verificado los datos Varias veces Podemos confirmar La presencia de un gran campo De escombros Que ocupa varios miles de kilómetros En el centro del campo Hay una estructura artificial De tamaño colosal De la 1 Que a pesar de estar en ruina Eh... Hace que la Tikin Parezca una hormiga En comparación No se han detectado Emisiones de señales Hemos identificado Tres áreas de investigar ¿Vale? Recomendamos proceder Con máxima precaución En estas zonas Ya que el alto nivel De escombros en el aire Dificulta mucho la navegación ¿Vale? Resumen Investiga el núcleo principal De la estructura Principero Para empezar La nave está yendo primero Por gente, tío ¿Por qué? Ah, mira La instalación Reducida Vale, vamos a evitar esto Hasta que acabe De producirme esto La instalación Reducida O sea Restaurará Producirá O sea La instalación Restaurada Producirá Joder La instalación Restaurada Producirá 10 de polímeros Cada 10 Componentes O sea Cada 10 días Eh... O sea Cada 10 ciclos Los recursos se generan Dos veces más ¿Vale? Vamos a estar los quietecitos Con esto Porque no me interesa ahora Y prefiero que venga A recogerme los 150 De la acción Que tengo aquí No hay nada más Por picar Pues no La verdad es que no Pero bueno Por aquí había un montón De hierro, ¿no? Mira aquí Aquí hay hierro O sea, aquí hay Y está cerca ¿Qué problema tengo? El que he dicho Necesito sí o sí Más hierro Vale, como está al lado Me lo está cogiendo Súper rápido Vale, he completado la acción 25 personitas Y 10 de ciencia ¿Vale? Infectiga la zona en ruina Inspecciona la densa zona De escombros Bueno Infectiga la zona De montaje de ruina Infectiga el muelle de carga Vamos a ver Entiendo que puedo hacerlo todo Inspecciona la densa zona De escombros Vamos a tirar Vamos a tirar Lo de la zona de escombros Por ahora Que es donde hay recursos Tú dame recursos Que si no estoy jodido Vale, perfecto Vale, según esto El sector 2 Tengo un problema Que le falta población Aquí tengo 60 Y tengo 39 ¿Vale? Y me pide aquí 53 Aquí podemos 64 Justamente he despertado 10 Que no son trabajadores Estamos bien Vale, estamos De puta pena Tenemos 200 Para 250 Esto es importante verlo Ahora mismo estamos bien De población Un montón de hierro ahí Agua, vale Perfecto Eh, podemos poner Otra zona Otra zona A ver si hay algo Más interesante por ahí Hierro no me interesa Algo que esté cerca Por aquí Vamos a buscar Aquí hay algo de hierro Hay carbono Uh, mira Aquí hay hierro Vale Perfecto Vale, tío Ya me están construyendo esto Perfecto Que la vas a poner en pausa Principalmente porque no tengo hierro Pero al menos Esto funciona Y me va reparando el casco Transmisión recibida A mí ya hemos detectado Una frecuencia de emergencia De Dolors Que le transmite Ah, ni la había leído Vale Cerrar Busque Pues ya está Informar a Dolors ¿Vale? Busque, recoge Encuentra la estación Dolors Con una sonda Cinturón de asteroides Eh, vale Pues entonces tengo que buscar Una estación Ahora miramos Tengo que buscar una Que tenga una misión Mira, por aquí parece ser Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí Voy a decir que es esta ¿Vale? Perfecto Un accidente en el sector 2 Preparamos Por fa Vale, voy a hacer una cosa Y es en el espacio Hacerme Una dancela ¿Vale? La dancela Me va a permitir Construirme más naves Y quiero un carguero Que me tenga hierro Aquí a saco Y aquí vamos a poner Otra de estas ¿Vale? Vale, ha cogido la ciencia Ah, vale 33 de acero 25 y 10 Ah, pero puedo seguir Vale, vale Inventiga el mollo de carga En ruinas Perfecto Vale, aquí tenemos Algo de recursos Que está bien, tío Que hace no Vamos aquí, chiquitín Esperanza exterior Entiendo que es esta Vale Entiendo que esta es la misión Eh, no es que tengamos Una cantidad exagerada De recursos Pero Podemos aguantar Me falta Algo de recursos aquí 13 Creo que no llego Porque gasto recursos aquí Por 3 ¿Esto yo por 1? ¿Me está diciendo verdad Que por 1? Eh, pero si que tengo hierro Vale Podemos activar esto Y ahora si que hay que ver Gente Si o si ¿Vale? Vamos a mandar De sector 1 A sector 2 Trabajadores 20 Perfecto ¿Vale? Porque ahora mismo Están cabreados ¿Vale? Y me faltaría esto Lo vamos a hacer todo Parece que ese campo va de puta madre Así que bien Acabo de meter 20 aquí Tíos Que quieras o no Algo que ya no esté tan cabreado En principio Lo bueno que tenemos aquí Que esto va produciendo 15 de aleación por ciclo O sea que bien ¿Esto me lo están construyendo? ¿Dónde está la nave La nave de construcción? Ah, vale Está aquí Sí Esto va bien Va trabajando Me va reventando Me va despertando gente No puedo elegir ¿No? Elige el destino De los miembros De la tripulación Recién despertado Anda, mola Esto está bien Vale, vamos a hacer Y nos coña aquí Población 30 más Y vamos a decir Que quiero Límite de población 90 Trabajadores ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? Que la peña cuando se despierte Me irá metiendo gente aquí Entiendo Esto está acabado Vamos a hacer un carguero Y otro carguero La verdad Sí, tal cual Necesito cargueros Que me vayan toliendo hierro La nave científica Ha completado su acción Perfecto Veamos 250 personitas Bien Andor al campo de escombros Creo que va siendo hora De irnos Aquí A la esperanza Me parece bien Aquí vamos a poner también Por ahora hierro ¿Vale? Población Población Aquí tengo 59 De 60 Subiremos a 90 60 de 60 Correcto Perfecto ¿Cómo me dice que tengo? A ver Perdonad Población 75 Vale Y trabajadores Necesito 100 Necesito 100 Vale Pues haremos Hasta 120 Vale Y aquí No es coña Voy a hacer comida Otra Vale Así llegaremos Hasta 300 De comida Vale Vamos a subir esto Que necesito 100 trabajadores Vamos a subir Que quiero 100 Y aquí Quiero Trabajadores El sector 1 Perdonad Trabajadores 1 Por cierto Ya tengo las naves hechas No, claro No tengo ninguna nave hecha Porque no Me he venido aquí Y le he dicho Que quiero tener Un mínimo De 20 polímeros Vale Un mínimo de 20 Correcto Ahora sí Que me están pasando Los polímeros aquí La nave científica Ha llegado aquí Busca el campo de batalla Busca la esperanza exterior A ver Intentar la localidad Fuente de transmisión De emergencia El equipo de bombilla Investigó el campo de batalla Para comprobar mejor Lo que pasó En la esperanza exterior Bueno En esta transmisión Una señal de emergencia De Dolors Desde esta El origen de la estación Investigación de esperanza exterior La esperanza exterior Hay resto de una antigua batalla Hay equipamiento roto Y cuerpos congelados Flotando Junto a la estación Y la zona muestra Signos de saqueamiento La señal de emergencia Se ha emitido dentro de la estación Vamos a buscar El campo de batalla primero Son 5 y 5 No sé si podría hacerlo Los dos Vamos a intentar A ver si hay gente dentro Vale Yo creo que puede estar bien Esto ya está vacío Así que esto ya lo podemos Ya podemos sentar Y recoger todo Vale Ya tenemos una nave Veamos Esta nave está en estos dos Principal es esto Secundario es esto Y terciario es esto Esta ya no quiero que coja nada Esta sí que va a coger Esto 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 no hace falta Esto sí Y esto también Lo principal es que coja esto 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 Y así Y en el caso secundario Esto Vale Entonces primero irá por esto A por la gente Y después irá todo esto Y esto primero irá por hierro A saco Ya tengo una Ya tengo una que va a ir a por hierro A saco Vale Ya está la otra Va a hacer lo mismo Hierro Ahora mismo la vamos a dejar así Obviamente en un momento dado Habría que poner esto Vamos a poner comida máximo También aquí Podríamos poner esto fuera Esto lo podríamos poner Está bien El silicio El hielo Esto así Y me falta algo más ¿No? En principio el hierro Esto Silicio Agua Así Bueno Está bien así Esto está muy bien Porque así le digo Que todo lo que me vaya reviviendo Me lo va reviviendo aquí En modo Modo loco Y si estos son trabajadores Lo bueno es que los puedes traer aquí Y fuera ¿Vale? Te quitas problemas Que por cierto Acabo de ver Que ya me queda solo 19 de electricidad ¿Podemos mejorar Otra vez esto? 45 y 1 Vale Vamos a mejorar este Hay que quitarme 90 horas de electricidad No me tienta ¿Vale? Ponerme 1 Me lo planteo ¿Vale? No es un problema Pero 2 ya Vale Ha completado la acción Oh Nueva tecnología Caja negra de esperanza exterior El legado de Dios Y 25 personitas Ahora ya puedo hacer todo esto Desmonta Desmonta esperanza exterior Buscar el campo de batalla Vamos a buscar el campo de batalla Y ahora entiendo Que tengo que hacer algo Aquí Coméntame Eh Hemos recibido los datos Que había en la caja negra De la esperanza exterior A falta de más análisis Los protocolos de extracción Se pueden lanzar Desde el laboratorio tecnológico De TIKIN Entiendo Pues vale Aquí lo bueno Ya me están recogiendo hierro Y me están haciendo más cazas A ver Vamos a poner Ahora mismo Una carretera aquí Y vamos a quitar Esta carretera ¿Por qué? Eh Proyecto restar el casco El 75% ¿Vale? Pero esto está funcionando O sea La que no está funcionando Es esta Que no tengo Vale Esto lo entiendo Que es porque Claro Bueno vale 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 Pues quietecitos todos Ya ¿Aquí cómo vamos? Ha cometido la acción 40 más de ciencia Y desmontar la esperanza exterior Vale ¿Buscamos más recursos? Hierro no me interesa Estoy viendo si por aquí hay Aquí hay mucho más hierro Más hierro no Poco de hierro Carbono Estoy viendo si por aquí Por cazón Creo que al lado del planeta Al lado de Venus No había Un montón de hierro Aquí Vale Perfecto En principio tengo tres naves Esta que me está cogiendo Todo eso Esto me está cogiendo bien O sea En principio está bien ¿Vale? ¿Qué me queda? Está pillando gente a sacos Entiendo Vale Lo importante aquí ahora Es que ya Este ya Está casi acabado Perfecto Ya no me molestaran más Este Ya me va haciendo hierro a saco Y me estoy planteando muy seriamente ¿Cuántos son de trabajadores? 30 ¿Qué subir a 130 trabajadores? Puede ser una pasada 130 trabajadores Una sonda Completo su escaneo Voy a estarme quietecito Porque lo que quiero Es que me reparen el casco Completa el evento Investiga la caja negra Lo pongo en cola ¿Vale? Vale Perfecto 31 de Vale Vale Está bien Está bien Ahora me está pillando la ciencia Bien Bien Fárica de electrónica Bueno vamos a dejar así poco a poco Que vaya gastando la ciencia Después aquí hay un campo de escombros Con 10 de ciencia Volviendo que aquí no había nada más Sí Iremos aquí Cinturón de asteroides Urano ¿Vale? Vale Pues vente aquí A por la ciencia Y en principio lo que quiero Es tener hierro aquí y aquí ¿Vale? Como no sé cuánto tengo puesto Aquí en el sector 2 Vamos a bajar A 10 ahora mismo ¿Vale? Para que me pueda transportar aquí Y tener aquí recursos Caja negra Perfecto Coméntame Los datos de la caja negra Han proporcionado cierta información Sobre los eventos Tuvieron lugar Tras el fallido Salto del Bosle De la Tikan Según la informada de la tierra Fue arrasada por el lunaclismo Durante el caos posterior Los estados Se radicalizaron Y la ONU Declaró a Dolos Enemigos de la humanidad Los datos de la caja negra También mencionan Unas instalaciones de Dolos Ocultas en la atmósfera de Júpiter El nombre oficial de esta zona Es Efecto Y se Utilizó para desarrollar Un tipo nuevo de motor Boles También le aprecia La construcción De una superestructura De clase Torus Llamada Protagoras Esta interrelación De la Tokir Partió de la misión De búsqueda De su planeta Habitable Remus Donde los últimos Subvenientes de la tierra Iban a construir Su nuevo hogar A pesar de los daños Sufridos por esperanza Anterior La atención recibió Una señal de socorro De la Protagoras Con unas condenadas De saltos Boles Que indican La supuesta Última ubicación Conocida de la nave Ah, mola Vamos aquí un momento O sea, aquí ya se ha acabado Aquí ya lo que tengo De recursos, vale, perfecto No sé si voy No voy a gastar más Por ahora más Tengo un montón de hierro Creo que es para recoger Tengo como 1000 de hierro No voy a gastar más Además tengo 800 para mirar O sea, aquí va, aquí va No hace falta Aquí me dice que tengo gente sin hogar Entiendo que esto es debido a que Y esto está vaciando Pues ¿Cómo vamos aquí de gente? 96 Y todos trabajadores, ¿no? 300 100 100 100 Pues tengo que hacerme otra No es estas Aquí tengo 154 trabajadores Me faltan 20 Necesitaría hacer otra fábrica de estas, ¿eh? ¿Podríamos poner aquí otra fábrica? ¿Heridos o muertos? Vale, heridos todos ¿Y aquí cómo va la enfermería? Nada, nada, nada A ver, parece que no Pero ahora mismo estoy perdiendo comida, ¿vale? Porque tengo para 300 Y somos Eh, 323 Esto está reviviéndome a toda hostia La gente Pero bueno, aquí ya tenemos 101 Feliz ¿Cómo que? Vamos a ver 101 101 trabajadores Pero no he dicho ya que ¿No he puesto el máximo 100? Aquí no debería haber más gente 101 Vale, tú Trabajadores al sector 1 también Ahora, vale Vamos a coger El 1 que me sobra 1 Y vamos a mandar de sector 2 Al sector 1 Solo trabajadores Iniciar migración Así tenemos 100 de 100 Perfecto Y aquí tengo 17 sin hogar, tío Necesito hacer más casas Por cierto, ciencia Hemos acabado con todo esto Me faltaría ir a Centro de vida alternativo Entiendo Y esto Hacemos las dos cosas y fuera Vale, está tope de yorro Sí, que me hace falta otra Tengo que hacer otra de estas, eh Una fábrica de yorro aquí Vamos a hacer esto así Y así por ahora Es verdad que vamos a perder Un montón de hierro Pero Vamos a dejarlo así Pero me hace falta, ¿vale? Con dos fábricas de hierro Tendremos mucha producción Que si no, no voy a poder hacer casa No voy a poder hacer nada ¿Puedo poner límite de tíos Que quiero que me revivas? Por ejemplo, 350 Y ya va bien Digo, porque si te pongo en 350 Estaría contento yo Por cierto, ¿cómo está la nave científica? ¿Dónde está? ¿La nave científica? Ah, está aquí No está haciendo nada Eh... Wow ¿Podemos seguir por aquí? Vamos, no Ah, mira Tenemos a la Júpiter también Urano ¿Hemos mirado a Neptuno? Ah, mira Tengo un montón Hacemos ruta No, voy a ir al cinturón de exterior Y del primero Y de ahí iremos a Marte Saturno Júpiter O sea, sí Neptuno Y después ya a Urano Y dejaremos Júpiter para final No me si un pelo Vale, llega al cinturón de exterior Esteroides Aquí no Desmontar las instalaciones Forzar el casco para entrar Aquí podemos Fuerza el acceso Eh... Es que no quiero Me da un poco de mal rollo Entrar Eh... Resulta de diferencia Sobre el escaneo De cinturón de esteroides Hemos interceptado Una señal Es que he visto De estos enemigos Hemos interceptado La señal que retransmite Usando una frecuencia de dolor La huella indica La presencia De una planta De extracción De minerales Llamada Instalación Stanford Vale Transmisión De un miembro Del equipo De la bombilla Tenemos la teoría De que la instalación De Stanford Contiene una gran cantidad De materiales Útiles para Trinking Y cultivación Sin embargo Para poder entrar Y recogerlos Habrá que desmantelar Elementos De la estructura Se ha identificado Un centro de control Pero está sellado Con una tapa De emblema de la luz Dejando el emblema Hay un mensaje Escrito en la idioma Desconocido No tenemos ni idea De lo que pone Pero está acompañado De un símbolo Que recuerda A una hélice A ver si está sellado Porque está mal O que A mí Soy de la teoría De que cuando más tiempo Mejor Vale Voy a desmontar La instalación Vale Quizás la hemos liado Pero bueno Lo que sé tío A ver Esto es lo más importante Ahora mismo Ya te lo puedo dejar caer Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Esto Y vamos a decir Que quiero 120 ¿Vale? Así ahora Lo que me vaya a revivir Serán para acá Claro Es que aquí tengo 100 trabajadores Que voy a subir a 120 Y aquí tengo 210 Pero 70 Los trabajadores Es que estoy alimentando Tengo aquí a 70 gilipollas Tío Que no me están Me está dando por culo ¿Qué hago? ¿Subo a 400? Sí Voy a subir a 400 Por el mismo hecho De que ya tengo la fábrica ¿Vale? Perfecto Ah vale Ya acabo 10 de comida 40 tíos y 15 Vale Pues bueno Algo es algo ¿Hacemos la misión de Júpiter? No Es que creo que la misión de Júpiter Va a ser la última Que es la Que es la misión final Vamos a irnos a Marte Como es de Vale Esto me atienda mucho Vamos Quiero usar fábrica Vale Dos fábricas es un puntazo Pero claro Me falta gente aquí Pero bueno Poco a poco va subiendo He dicho que iba a subir Hasta 400 ¿Vale? 361 Vale ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Momento para hacer Población Cazas Vamos a hacer Dos cazas más Son 30 ¿Vale? Podría poner aquí Dos cazas más Y ya veremos Qué hago ahí al final Que dos cazas más Son 30 de población Y quiero llegar a 400 ¿Vale? Lo bueno es que como mantengo bajo El nivel que es de caza No tengo penalizaciones Ni nada ¿Vale? Perfecto ¿Cómo va el mundo? Ahí llega Marte Usa los códigos de acero de dolor Para interaccionar Con el sistema de complejo La lectura señala En la presencia de un campo contiguo Y su desuso En la superficie del planeta Llamado Instalaciones Rachel Unas instalaciones de la ONU Con varias zonas Las áreas marcianas Cubren casi toda Las maltrechas estructuras Los cuidados de los dolor Pueden usarse Para interaccionar Con los sistemas complejos ¿Vale? Bueno Todo lo que me digas Está bien Pero bueno Tener Ahora que tengo dos Dos naves Me mola Estras dos fábricas Ya está Los códigos de situaciones Han reactivado brevemente El sistema de defensa De la base Debido al estado De las instalaciones Se han sobrecargado Y desactivado El equipo de bombilla No ha sufrido Ningún tipo de contratiempo ¿Vale? Investiga la zona Para la extracción De carga Realiza barrito Para Preparar la zona Para recogida De recursos ¿Vale? Vamos a prepararla Con cuatro turnos Pero yo creo que Primero lo preparamos Y después ya vemos Qué hacemos ¿No? Aquí que queda Ocho tíos Y treinta y siete De De componentes ¿Vale? Pero tenemos Las dos cazas hechas Perfecto Aquí en este sector Tenemos ya Ciento diecinueve Saltaría uno más Vale Perfecto Ahora ya podemos Quitar esto Bueno Así es que no sirve para Vale Ahí ya tengo Ciento veinte ¿No? No se quejan Así que perfecto ¿Qué voy a hacer aquí? Eh Comida Puedo hacer Uno Uno más seguro Estoy a Trescientos Cincuenta Claro Aquí no puedo hacer más ¿No? A ver Podría plantear Hacer aquí uno Y aquí otro Pero no 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 ¡Hombre! Digo porque Tengo que aprovechar Vale Eso me daría Para cuatrocientos Y vamos a poner aquí otro Cuatrocientos cincuenta Cuatrocientos cincuenta ¿Vale? Como he dicho Que quiero llegar a cuatrocientos Con cuatrocientos cincuenta Comidas Estaré feliz Bueno tíos Vamos a dejar esto por aquí Espero que te guste este capítulo Como siempre Dale a like Suscribir Comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo Porque está la tía tocando la Puta trompeta Me está dando por culo A mal no poder Así que nada tíos Dejadlo por aquí Si os ha molado Dale a like Suscribiros Comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete!